Nos está tratando el presupuesto del tiempo que tienen aquí y el presupuesto del país Aruba Awe of Mayang nos llegando a nuestro final. Ya desde el principio, nosotros con el Consejo en la que tiene una mesa, nos fracciona y me avisa con el presupuesto que quita una farsa. Vos sigues a la tele, vos pierdes el tiempo de nosotros para sobre la que vos acabas y no te cumple. Nos apurba la fuerza para el gobierno de una claridad del asunto y nos avisa con varias cartas bastante escarpe de parte del Parlamento, caminando con nosotros para atrás, para el gobierno y el último contexto que nos ha ido en el gobierno es que está ya no oscilado. El gobierno está en el momento en que no se hace nada extra, a pesar de que el protocolo que Mike Eymann afirma dos de mayo, que viene el rúbilo, que la alegría que quiera celebrar está parada en que con el desarrollo en el 2015 lo ha se adaptado. Mientras Bermúdez, Mike Eymann está sintiendo que no se sabe que hay un momento para hacer la adaptación del desarrollo en el 2015, no se quiere que lo pueda hacer después durante el curso de año también. Y no hay diferencia de opinión, sinceramente no se quiere que la posición es correcta, sin embargo, no se puede ver que las consecuencias después. No se fracciona más, no está claro. No se dice que es una farsa, no se gasta mucho tiempo en el año, o el banco acaba, para el votación, pero ahora nos mira quién es lo que está para el interés del pueblo y quién es lo que está para el interés del partido, y de la OVP, en el caso de que pasa para la cara del señor Mike Eymann. Y lo que pasa es que el señor Bermúdez está decepcionado, no está muy decepcionado, pero no se quiere seguro que el señor Bermúdez sí lo va a atender a un asunto financiero en un forma más serio. Esto está. El señor Bermúdez sí lo va a atender a un asunto financiero, no se ve que hay un cambio menor, menor, que en ese sueño le pedimos un poco más, pero no se comprende que el medio de la comunicación sale y publica que la fracción de la OVP va a atender a un asunto financiero para acomodar el protocolo de la OVP. Espartidista y el partido de la OVP, ando para mirar cuánto daño más que la OVP sigue ocasiona en nuestro país. Gracias.